Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Juan 17.3 dice, y esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo sé si realmente tuve un encuentro con Jesús? Porque hablamos y tratamos siempre de asegurarnos que hayamos tenido ese encuentro personal con Jesús. Dios se manifiesta a nosotros, no por herencia, no es algo que nuestros padres nos puedan heredar, sino que la relación con Jesús es personal. El aceptarlo a Él como nuestro Salvador es personal. Y es realmente esencial saber si hemos tenido o no un encuentro con Jesús. Porque ir a la iglesia no nos hace hijos de Dios. Creer que llevamos adelante una religión no nos va a salvar, no nos hace hijos de Dios. Pero cuando uno puede experimentar una nueva vida, es ahí donde entiende que está teniendo un encuentro con Jesús. Y cada persona es tan particular, es tan individual, que no hay una manera, no hay un listado, no hay una fórmula para lograr ese encuentro. Pero Dios se acerca a nosotros a través de Jesús y lo hace de la manera en que cada uno de nosotros podamos entender que Dios está llamando nuestra atención. Por eso en algunos casos uno puede escuchar experiencias tremendas y hasta sobrenaturales. Y uno puede decir, ¿pero por qué a mí no me pasó de esa manera? Porque esa persona necesitaba que Dios se revele a su vida de esa manera. Otros simplemente con creer ya es suficiente. Pero ahora volviendo a esto, ¿cómo sé si realmente tuve un encuentro con Jesús? Y la verdad es que hay varias alertas de las cuales podemos hablar. Y la primera es cómo cambia nuestra perspectiva de ver la vida. Y nuestras prioridades cambian radicalmente, ¿no? Porque comenzamos a vivir la vida que Dios quiere y no nuestra vida y Dios se acopla a nosotros, ¿no? Sino que cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestras prioridades. Y viene a nosotros una confianza y una seguridad de saber que si puedo depositar mi vida en las manos de Dios, todo va a estar bien. También viene a nosotros un amor inexplicable. Como de repente empezamos a ver a las personas también de una manera diferente. Porque cuando nos encontramos con Jesús, nos damos cuenta que nada merecemos. Y su amor y su gracia vienen sobre nuestras vidas. Y cuando yo tomo ese amor, me siento amado. Aprendo a amar también a los demás. Puedo ver a los otros, a mi prójimo, de una manera diferente. Pero también hay algo clave y es una renovación espiritual. Comenzamos a experimentar un interés en la fe. En esa conexión con Dios que antes tal vez no nos llamaba la atención. Pero ahora necesitamos conocerlo. Necesitamos ir a un lugar donde hay una comunidad de fe llamada iglesia. A una congregación donde juntos podamos alabar, bendecir el nombre de Dios, aprender de su palabra. Cuando tengo esos deseos de estar en su casa, de estar en su presencia, es una buena señal de saber que hemos tenido un encuentro con nuestro Salvador. Cambia nuestro comportamiento. Ya no nos da lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas mal. Hay algo en nosotros que se llama Espíritu Santo. Y es quien nos comienza a alertar, comienza a hablar a nuestras vidas y a guiarnos por un camino correcto. Hay en nosotros una actitud de santificación, de querer vivir una vida que agrada a Dios. Crece mi fe, crece la confianza en el Señor. Pero también nos nace un deseo de hablar de Jesús a otros porque Él nos ha hecho tanto bien que queremos que otros también puedan experimentar este amor, esta salvación. Y esas situaciones nos llevan a querer encontrarnos muchas más veces con Él. Y también tenemos esa confirmación a través de las Escrituras. La palabra de Dios se vuelve fundamental para nosotros. Es más viva, es relevante en nuestras vidas. Y si nosotros decimos, bueno, estoy lejos de tener esas o que eso sea una realidad en mi vida. Ok, entonces podemos seguir anhelando tener ese encuentro con Jesús. Porque dice la palabra de Dios que a un corazón sensible, a un corazón sincero y humilde, Dios no desprecia jamás. Si vos querés tener ese encuentro con Jesús, estás al alcance de una oración. En esta hora, en este mismo momento, puedes tener una conversación con Dios y pedirle ese encuentro especial. Y si ya tuviste ese encuentro pero dejaste que se enfríe, ok, es momento de comenzar de nuevo. Es momento de volver a tener esa comunión con Dios. En este día, te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que disfrutes de un nuevo día.